El clavadista caleño Orlando Duque se encuentra desarrollando una campaña para visibilizar a Colombia desde los sitios más exóticos de nuestro país. Veamos cómo. Orlando Duque, múltiple campeón mundial de saltos de gran altura en la serie mundial Red Bull Clive Diving, la más importante de este deporte en el planeta, inició un proyecto con el que busca realizar una expedición por Colombia que incluye lugares tan paradisiacos como San Andrés y zonas menos exploradas de Colombia. Esto es un buque hecho en Colombia, estamos en San Andrés, hombre, un mar hermoso, todas las condiciones están perfectas para el salto, entonces un sueño que tenía hace ya varios años y bueno, por fin se está cumpliendo. Este clavadista caleño que ya había realizado clavados en Malpelo, en el Pacífico Colombiano y en Amazonas, llegó hasta San Andrés para continuar su travesía. Poder volver a Colombia después de vivir tantos años por fuera y llegar aquí y tener esta colaboración con la Armada, poder venir a San Andrés y saltar en mi país. Duque busca redescubrir y visibilizar a Colombia a través de saltos como este, hecho desde un helicóptero a 22 metros de altura. Estoy tratando como de poder explorar un poco más Colombia, yo ya he hecho proyectos en Malpelo, en el Amazonas, ahora estamos aquí en San Andrés. La idea es seguir explorando estos sitios que de pronto los mismos colombianos no conocemos. La expedición de Orlando Duque por Colombia continuará por ríos en el Valle del Cauca y otros sitios en el Pacífico, en el Putumayo, en la Sierra de la Macarena y en la Orinoquía.